En diciembre se nos hizo un llamamiento a cuatro personas del pueblo, diciendo que teníamos que acudir a la Audiencia Nacional por haber organizado el brindis de Jaya de Burlata, un brindis que se iba organizando todos los años en solidaridad con los presos políticos del pueblo y con sus familiares. Nos citaron, yo decidí no acudir, ya que la Audiencia Nacional busca acabar con la solidaridad con los presos políticos y bueno, hay que frenar ya eso, entonces he decidido tomar la desobediencia como método de lucha para parar a este tribunal de excepción y bueno, decir que he vuelto a recibir otra citación para hoy, a esta misma hora debería haber compadecido y que eso, en coherencia con la primera decisión que tomé, pues he decidido no acudir, entonces a partir de este momento pues estaría en busca y captura, se supone. Hacer un llamamiento a que todo el mundo se involucre por los presos, más que nunca, que hay que conseguirlos, tenerlos en casa y cuanto antes en la calle, entonces solidarizarnos con todos esos presos que ahora, de Fleury, que ahora están en Borroca, con el preso también que ahora se ha puesto en gosegreva porque lo quieren llevar a una cárcel solo y bueno, eso, solidarizarse con todos los presos y hasta que estén todos en la calle. En el momento que me detendrían, pues habría asamblea a las 8 y pues intentaría hacer aquí en la plaza Las Ascas y pues intentaría hacer alguna movilización o lo que sea.